Yo busco un nuevo amor Yo busco un nuevo amor En alguna parte yo la voy a encontrar Yo siempre la amaré Yo siempre la amaré Y estaremos juntos hasta el amanecer Y estaremos juntos hasta el amanecer Yo busco un nuevo amor Yo busco un nuevo amor En alguna parte yo la voy a encontrar Yo siempre la amaré Yo siempre la amaré Y estaremos juntos hasta el amanecer Yo siempre la amaré Y estaremos juntos hasta el amanecer